El caralarva El caralarva, está aquí el caralarva Está aquí el Flaver Mira Flaver Vamos por el otro lado, vamos por el otro lado Ven por culo ¡Ay! Coño, el caracolcete ¡Qué susto le ha dado el caracol! ¡El batidoras! ¡El batidoras! ¡No! ¡Que viene el batidoras! ¡Corre! ¡Hostia, que hay otro! ¡Son 200! ¡Su puta madre! ¿Dónde está? ¡Uy, vale! ¡El batidoras! ¡Ay, qué susto! ¡Está aquí el batidoras! ¡Está aquí! ¡Que viene! ¡Hala, qué hostia se ha pegado! ¡Que te den por culo, batidoras! ¡Ay, qué hostia me ha dado, amigo! ¡Guas! Míralo, míralo como se revuelca Es un poco tonto Un poco tonto, ¿dónde va? ¡Que viene! ¡Que viene el babosas! ¡Que viene el babosas! ¡Y el batidoras! ¡Hala, qué hostia! ¡Vamos, vámonos, Héctor! Tengo miedo Queda un 10% Quedan 5 segundos de vídeo ¿Algunas palabritas para el tomate esto? Venga 5 segundos, ¿eh? ¡Hola, amigos! Y aquí estamos En casa otra vez, de nuevo ¡Hala! Justo No va por culo ¡Qué hostia! ¡Dejamos sitio! ¡Farte, señora! ¡Jov Squia! ¡Salmonete! ¡Salmonete! ¡A chance! ¡Y yarnos! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡He huchu tu asup payer! ¡Huch exfoliado! ¡He huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Hucho huchu! ¡Pu Hiton que te estás en nuestro sitio! Está aquí el cara larva, está aquí el Flaver, vea Flaver, vamos por el otro lado, vamos por el otro lado Coltete Tienes susto al lado ¡Me caí, ole! ¡Aaay! ¡El batidoras, el batidoras! ¡No! ¡El batidoras! ¡Corre! ¡Hostia que hay otro! ¡Son 200! ¡Puta madre! ¿Está? ¡Uy, vale! No puedo correr El batidoras Ahí va, que hostia ¿Ya? ¿Se han cansado ya? Me queda un 37% de batería todavía ¡Está aquí el batidoras! ¡Está aquí! ¡Que viene! ¡Justo o muerte! ¡Hala, que hostia! ¡Ay, que hostia lo has dado, amigo! ¡Hala! Míralo, míralo como se revuelca Es un poco tonto, ¿eh? La mente lo digo Un poco tonto, ¿dónde va? ¡Que viene! ¡Que viene el babosas! ¡Que viene el babosas! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado con el batidoras! ¡Hala, que hostia! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Los fuimos! ¡Hola, amigos! Y aquí estamos En casa otra vez de nuevo ¡Hala! En casa otra vez de nuevo ¿Te ha gustado, eh? ¡Wii! ¡Wiii! ¿Cómo hace el salmonete? ¡Cansitos! ¡Que pesadinchis! ¡Ah, está abierto eso! ¡Cuidado que viene algo! ¡Hostias, coño! ¡Es el nuevo! ¡¿Qué es eso?! ¡Es nuevo, es nuevo, Héctor! ¡Es nuevo! ¡Conserva las distancias! ¡Míralo, míralo! ¡El bracilargo este! ¡Como no voy a conservar! ¡Mira el bracilargo! ¡Mira lo que majo es! ¡Adiós, amigo! ¿Qué es eso? ¡El bracilargo! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Me ha enganchado! ¡Vení, Héctor! ¡Nos tiramos por aquí! ¡Corre, ven! ¡Nos tiramos por aquí! ¡¿Dónde?! ¡No, no, no! ¡Hay un agujero aquí! ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me caigo! ¡Me caí! ¡Tírate! ¡Estoy aquí abajo! ¡Me he caído! ¡Venite! ¡Ah! ¡Me come! ¡Tírate! ¡El puto bicho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta, Godorreoso! ¿Hay algo aquí? ¡Ah, un caracol! ¡Hay un caracol aquí! ¡Un caracol! ¡Señor caracol! ¡Es muy pesado! ¿Podemos subir por aquí? ¡Creo que sí! ¡Sí, sí se puede, sí! ¡Ahí va, que me caigo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Esperate, que me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Estoy intentándolo, eh! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Qué cojones hay aquí arriba, niño! ¡Ah! ¡Mira! ¡Quita, quita, caracol! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Espera que voy, eh! ¡Vaya! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué cojones! ¡Ayuda! ¡Sí, la polla! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Coño, el cien pies! ¡Me está mirando muy fuerte! ¡Ahí se ha quedado enganchado! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Ya, Reku! ¡Reku, sube! ¡Que me mata! ¡Sube, guacho! ¡Estoy a un golpe, Héctor! ¡Espera, que voy, eh! ¡Que voy! ¡Estoy intentándolo! ¡Estoy luchando! ¡Se ha ido este ya! ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡Espera! Pensaba que también te podía subir a ti Eh, creo que subirme como tal, no Hay algo, hay algo Mira, mira, el caracol cheese Que está aquí Míralo ¡Qué pesado que es! Pues me ha quitado un huevo de energía, eh Me queda un... Un... Un soplidito me queda, Héctor Va a morir Yo estoy... Va a morir Yo estoy quititandito también, eh ¡Ay, la niña! ¡Hostia! Me ha matado ¡La puta niña! ¡La niña cuchillo! ¡Reku! Sí, sí, Reku Yo creo que Héctor no sabe que salta ¡Oh, Reku! ¡Hija de puta! ¡Fus, fus! ¡Fus, fus! No me jodas que es eso El cien pies ¡Hala, venga! Ajustaros aquí cuatro mil bichos Y viene, eh Tío ¿Cómo salgo yo de aquí, tío? Tengo aquí al cien pies también ¡Pesao! ¡Vete a tomar por culo! Ya, hombre ¿Se ha llevado mi cuerpo? Ah, no ¿Se lleva el cuerpo de Reku? No, no Necesito recuperar su cámara No, 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 no Está ahí hasta la madre el topo ¡Topota, madre! ¡Vete, bicho! ¿Serás que salto le va a pegar? ¡Ah, hija de puta! ¡Cómo lo sabía! Ni verás que salto le va a pegar ¡Coño, me mata! ¡Me mata, hija de puta! Hola, Héctor, ¿qué tal? A tomar por culo Madre, que me parió No sabías que saltaba, ¿no? No, no lo sabía, ¿no? Una cosa nueva, ¿qué sabes? Ahora salta Ahora salta la hija de la gran puta Una vengada de gratis, Héctor Píllala Sí, claro ¿Me la meto del culo? Ah, no tienes espacio, ¿verdad? La pillo yo Claro Vale, vale ¡Me cago en tu puta madre! ¡El de la Héctor! ¡Huye! ¡Huye, Héctor! Te ha cogido, ¿eh? ¡Ay! Te ha cogido Te ha cogido el perro Te has librado, pero vamos Que viene, ¿eh? Creo Que viene ¡No, me ha enganchado! Mientras sea así Te va a enganchar Te va a enganchar A ti no A ti, a ti ¿A mí? ¡Hijo de puta! Está ahí Está ahí Míralo Ha enganchado a Héctor Lo lleva No, no lo lleva Hola, señor ¿Qué tal? Adiós, hijo de puta Ahí, ahí Te lleva Te lleva, Héctor Te lleva Te lleva ¡Suelte! ¡Suelte! Allá va, allá va, allá va ¡Hostión! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Corre, Héctor! ¡No mires atrás! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Coño, señor caracol! ¡Qué susto! ¡Pega la mierda, hombre! ¿Dónde estará la otra cámara? ¡Coño, el gritón! Hola Y adiós No te voy a perseguir O sea Si piensas que te voy a perseguir, macho ¿Quién sos? ¿Qué? ¡No! ¡Cerebro en un palo! ¿Pero qué cojones? ¡Hijo de puta! ¡Suelte! ¡Dile que me suelte, helicoputa! ¡Déjame! ¿Qué? ¡No me ha hecho daño! ¡No me ha hecho daño, el hijo de puta! ¿Se va? ¿O qué está haciendo? ¡Corre! 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 ¿Dónde está Héctor, tío? Espera, espera, espera Recapitulemos ¿Este es su cadáver? ¡Ah, sí! ¡Oh, Héctor! ¡Ah, mira! ¡Hola, bienvenido! ¡Coño! ¡Vamos! ¿Qué tal? Buenas tardes ¿No me puedo mover? ¿Estás como atascado en el banco, Héctor? Sí, no me puedo mover ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¿Esa es? No, es una linterna de las buenas ¡Aquí, aquí la tengo, la tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde está? Voy, 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 voy Que me he quedado sin resistencia ¡No! ¡Ay, que está arriba! Bienvenido, Reclub Hola, ¿qué tal? No, me he equivocado, tío Me cago en la puta Se me muerto los dos Ya Yo me he quedado sin oxígenos Sí, yo también Bueno Tus sueños se han esfumado Vaya, tu vida es una vergüenza ¡Qué lástima! Todo ha sido una pesadilla No pasa nada Se vuelve a intentar Eh, eh, eh Lavabosa Lavabosa Gelatinosa Mira dónde está Lavabosa gelatinosa Que viene Que viene Que viene a por mí Que viene la hija de puta ¡No corre! ¡No! Ahí se ha quedado ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Ahí va, que sube! La madre que la... ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Héctor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí va, que vuelve! Se fue Venite, venite Venite por aquí Suena como radiación ¿Lo oyes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No lo sé Acabo de ver algo ¡La pinga! ¡Es la pinga! ¡Uy, una pinga! ¡Es la pinga! ¡Mira la pinga! No sé lo que hace Se te engancha la pinga Literal, eh No jodas Sí, pero no sé lo que hace A ver, que me dejo que me enganche Vale Mira, mira, que lo va a coger ¡Ah, que me ha enganchado la pinga! ¡Ah, pero suelta! ¡Me ha enganchado a mí también, Héctor! No jodas Se me ha caído la cámara La tengo, la tengo No jodas ¿Y ahora qué hacemos, Héctor? Yo qué sé, tío Hay que andar coordinados Vamos, vamos, nos coordinamos Venga, sube Voy Espera, a ver si puedo Espera, espera Que me caigo ¡Estoy colgando! Vamos, coño, sube Dejarte el tonto Espera A ver, sube tú primero Me vienen recuerdos del juego este De los pingüinos, eh Recuerdos de Vietnam Me vienen recuerdos del Vietnam He visto algo, he visto algo, eh ¿Qué dices, qué dices? A ver qué más some, a ver No huya, a ver Ah, no ¿Qué has visto, qué has visto? Yo no veo nada Oigo algo, eso sí ¿No oyes algo? Sí, oigo algo returbio, boludo, eh Ahora vamos enganchados el uno al otro ¡Ay, baralla! ¡Ah! 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 ¡Te sigo, te sigo! ¡No sé dónde estás! ¡Míreme! ¡Te sigo! ¡Es maaaal! ¡Ja ja 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 ja! ¡Te sigo! ¡Te sigo, te sigo! ¡No sé dónde coño! ¡Vamos! ¡Para dónde hemos vuelto! ¡Para dónde hemos venido! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Derecha, derecha! ¿Por aquí, no? ¡Corre, corre! ¿Por aquí por dónde la luz? ¡Te sigo, te sigo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre, corre! Por el pasillo Corre, 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 corre Por el pasillo No Vamos a morar Suelta Sueltame Mierda, me he quedado sin batería Héctor, dime Vaya, ¿y ahora qué? Héctor ha muerto Vamos Ay, se me ha soltao Héctor, tu sacrificio No será en vano Está por aquí el gusano Es buena señal Que entra, que entra Buah, que viene la hija de la gran puta Suelta Suelta Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Oh Oh, no Hija de puta No Logras tapar No, tío, no me dispares más No Me morí Ojo Justo la suscripción en la muerte Ahora es un survivor F F, F Además que sí Gracias Por ese pedazo de Prime, Nemesio Me he encontrado un huesito Anda Un hueso, un hueso Mira lo que hay al fondo Esto Ya me tengo Hay una torreta al fondo Mírala allí al fondo Mira la torretis Vamos, arboneros Catamos ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Buenos disparos, eh Qué precisión Tiene Hola Hola, torreta ¡Ah! ¡Hostia! Me ha reventado Estor no lo sabe Estor no sabe que he muerto, eh Adiós Brincao ¡No me ha visto! ¡Vinace, voy! ¡No me ha visto un cadáver! Madre de Dios ¿Reglo? Sí, sí Busca, busca Adiós ¿Aquí este se ha matado arriba? Sí ¡Se ha matado, Paco! Efectivamente Hostia, sí ¡Ay! ¡Cuando pelitas! ¡Suélteme! ¡Señora! ¡Suélteme mi brazo! ¡Señora! ¡Señora! Oro italiano Me lo quitan de la mano No tires el palo Me siento más seguro con el palo Mira quién está ahí ¡Adiós! Me cago en su puta madre Está apuntando para el otro lado Eso es que va bien Eso es buena señal ¿Qué cojones? ¡Adiós! ¿Está aquí? ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡Madre, qué tiraje! ¡Qué es eso! A mí me ha reventado también La hija de la gran puta ¡Hijo de puta! Me fumo un porro con tu madre la cervecera Me fumo un porro con mi madre la cervecera Me agarra la banana por las noches aunque no quiera ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, contarme algo ¿Qué tal? ¿Cuál es el planning de hoy? Ir a cazar monstruos Vamos a ver No morir Eso es No morir Pero si a los seguidores le gustan que mudamos Eso también es verdad Esto sí que se lo pasa bien ¡Chimpón! Que suena Me ha sonado Y yo y yo Lo sigo escuchando Lo escucho como para arriba Aquí, aquí ¡El bombas! ¡El bombas! ¡El bombas! ¡Tirale, tirale! ¡No llego, no llego! ¡Hala! En toda la mano me ha explotado Me cago en Dios ¡Adiós! ¡Jueputa! Menudo petardazo Para haberlo grabado eso, eh ¡Jueputa que me explota la cara! Está ahí mi cadáver ¡Grabes mi cadáver! ¡Ah, vaya! ¡Hemos perdido arreglo! ¡Hala! ¡He perdido la cabeza! ¡Unas palabras! ¡He perdido la cabeza! ¡Algo ha pasado! ¡Qué huevos! He intentado agarrar la bomba con los dientes Claro ¡No, pero que me ha saltado así un... ¡Anda! ¡Mira! ¡El risa! ¡¿Qué cojones?! ¡Eso qué es?! ¡Aaah! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Una mina! ¡Una mina! ¿Qué coño? Ese bicho no lo he visto todavía, eh Mira, mira A ver, ¿qué pasa si la piso? Verás, verás Espero que lo grabe ¿Mina? ¡Esa mina mina! ¡Eh, eh! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Arcano? ¿Arcano? ¿Hay un... ¿Hay un cien pies? ¡Un cien pies! ¡Un cien pies! ¡No sé qué pasa! ¡Adiós, que viene! ¡Pero si no veo nada! ¡Mírale, que viene! ¡Así, está bien! ¡Uy! ¡Que se les mete dentro! ¡Chupirla que nos pilla! A ver, ¿qué pasa si la toco? ¡Ven! No se va Es que viene cien pies ¡Es un pesado, tío! ¡Vale, guacho! Yo creo que te toca y explota sin más Creo, eh Porque si no, no me lo explico ¡Son la patria! ¡Ah, pues no! ¡Hostias! Si le caes encima No sé lo que hará ese licho, tío ¡Sáltala encima! ¡Es un botón! ¡A tomar por culo! ¡Buenas, chicos! ¿Qué tal, Héctor? ¿Por qué tenías un botón? Pues para que piques, yo creo Yo no lo había visto hasta ahora, eh A este bicho ¡Una palabra de las víctimas! ¡Nos gustan las explosiones! ¡Tomen asiento! ¡Qué opinan, Héctor Público! ¿Qué opinan, Héctor Público? ¡Qué risa, qué risa, qué risa! ¡Qué risa, 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 risa! ¡Arriesgada! ¡Siéntate, Arcano! ¡Siéntate! ¡Cómo me río! ¡Tirale, tirale! ¡Tirale una bomba! ¡Adiós! ¡Ahí me ha explotado! ¡Bombas, ven aquí! ¡Tírame la bomba! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡P*** la cara! ¡Hala! ¡Asesino! ¡Ah, vaya! ¡Hemos perdido a Reku! ¡Se ha moribundeado! ¡¿Qué cojones?! ¡Aaaaaaah! ¡¿Qué coño es eso?! ¿Qué pasa si la piso? ¡Ultra, mega, hiper alto, tío! ¡Sí, se escucha muy alto, sí! ¿Mina? ¿Cómo me puedo bajar? ¡San, mina, mina! ¡Bajar vosotros! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, no! ¡Pero el problema es que en la grabación luego se te escucha así alto! ¡Mírale, que viene! ¡Ah, sí, está ahí, está ahí! ¡Eh, eh! A ver qué pasa si la toco. ¡No sé por qué se me va! ¡Es que viene cien pies! ¡Es un pesado, tío! ¡Con la patria! ¡Bautías! ¿No ha explotado? ¿No explota? ¡Ah, que es un botón! ¡Ah, que es un botón, tío! ¡Claro! ¡Nos gustan las explotaciones! ¡Las explotaciones! ¡Nos gustan las explotaciones! ¡Las explotaciones! ¡También! Voy yo delante. ¡Hay que proteger al cámara, Héctor! ¡Hay que proteger al cámaris! ¡Al cámara, al cámara! ¡Al cámara le por culo! ¡Hay que proteger al cámaris! ¡Tengo un hueso! ¡Tengo un hueso! ¡Lo importante es que sobreviva yo! ¡Muérdelo! ¡Tengo un hueso! ¡Toma, pa' ti! ¡Muérdelo! ¡Ahí va! ¡No, no tengo hueso! ¡Aresión, agresión! ¡Un agujero! ¡Voy a saltar, chavales! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Qué podría pasar? ¡Nada! ¡Ah! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, qué mareo me ha dado! ¡No salte, señor! ¡Uuuh! ¡Uy, fallé! ¡No le agarró bien! ¡Está aquí el del gancho! ¡Pero está aquí el del gancho! ¡Y el de los bracitos también! ¡Que me va a enganchar! ¡Que me va a enganchar! ¡Que me va a enganchar! ¡No! ¡Adiós, el arpodes! ¡Puta! ¡Socorro! ¡Pues está bien jodido! ¡Dile adiós, arcano! ¡No! ¡Hora! ¡Madre, qué hostia! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Adiós! ¿Qué solución haya esto? Pues... ¡Revivirle! ¡Adiós! 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 ¡Ay, qué cojones! ¡Tía! ¿Qué es eso? ¡Socorro! ¡WTF! ¡No, no quiero morir! ¡Qué cojones! ¡Adiós! ¡Te mata de una! ¡Guay! ¡Arcano lo ha dejado pillado! ¡Ah, no! ¡No está muerto! ¡Un poquito, ¿verdad? ¡Me ha matado a mí! ¡Qué pesado, tío! ¡Y ese bicho, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué bicho más raro! ¡Hostia! ¡Iba otra vez, eh! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡Arcano está todo rayado! ¡No me pongo, eh! ¡No está viendo al bicho! ¡No sé! ¡No sé si va a pillar a Héctor o qué! ¡Mira el de los bracitos! ¡Míralo! ¡It's not today, eh, amigo! ¡Te lo digo! ¡It's not today! ¡Arcano! ¡Quiero correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué estás? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a morir! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo estoy mortito! ¡Ehm! ¡No! ¡No estoy aquí! ¡No estoy! ¡No! 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 ¡Se han puesto de acuerdo, tío! ¡La concha de la lora! ¡Hemos muerto! ¿Por qué no nos podíamos mover? Yo creo que es por el bicho ese de antes. No, no me puedo mover. El bicho ese que se veía todo rojo. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Te cojo! ¡Adiós! ¡Mira, mira esto! ¡Arcano! ¡Déjamela al interno un momento! ¡Corre! ¡Corre! ¡Déjamela! ¡Si lo estoy enfocando! ¡A ver! ¡Os tiro la mía! ¡Os tiro la mía! ¡Déjame una! ¡Déjame una! ¡Déjame una! ¡Pero si tú tienes la cámara! ¡Sí, bueno! ¡Pero es para liberar a Héctor! ¡Ah, yo puedo! ¿Me podéis liberar? ¡¿Cómo?! ¡Hastao! ¡Hala! ¡Liberao! ¿Cómo me habéis liberado? ¿Cómo has hecho eso? Manteniendo la Q Se lo lanzas lo que sea El objeto que sea Y lo liberas ¡Anda! ¡Mira, mira! Toma uno que me grabe Y otro que me rescate He dejado ahí la cámara Mira, aquí está, aquí está No me funciona, lo voy a lanzar Yo tiro el objeto Es la G, Héctor En tu caso es la G Con la G Tomad la cámara Venga, yo lo tiro Que voy, eh Grábenme ¡Ah! ¡Socorro! ¡Aulisio! ¡Grabando! ¡Aosorro! ¡Hala! ¡Liberao! ¿Has visto? Oye, que bueno, eh Sí Venga a usted, caballero Muchas gracias ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Te libero con la cámara! Vaya Escalabrao con la cámara ¡Hala! Está grabando, creo, eh Está grabando Ah, sí Mira, un cerebro en un palo Un cerebro en un palo ¡Ojo! Toma, Arcano, que te lo tiro ¡Hala! El cerepalo El cerepalo ¿Cómo pillo el cerepalo? El cerepalo ¡Ahí va! ¡Eh, por detrás, por detrás! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo he visto nunca a este bicho A ver, voy a dejar que me agarre un poco No, no le ha gustado el cerebro ¡Hala! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Pero qué huevos! ¡Uh, bicho! Otra vez ¡Que os pillo otra vez! ¡Que os pillo otra vez! ¡Que lo grabo! A ver... ¡Es bicho! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Madre de Dios! Está jugando al fútbol, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Grabo dos cadáveres! ¡Te tiro un palo! ¡Te tiro un palo! ¡Toma ahí, palazo! ¡Estás siguiendo! ¡Hostia, que estoy a un toque! ¡Estoy a un toque de morir! ¡Venga, que os grabo a morir! ¡Que os grabo a morir! ¡A los dos a la B! ¡Venga! ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que me cale! ¡Hala! ¡Me queda mucha vida todavía para morir! Pues si quieres sacrificarte, Arcano, me voy ya Le queda un 10%, eh Para grabar tu muerte ¡Hola! ¡Oba! ¡Hostión! ¡Hola! ¡Quieres irme a mi amigo! ¡Adiós! ¡Un golpe te queda! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡No me quieres! ¡No quieres irme a mi amigo! ¡Que viene, que viene! ¡Que se me hace! ¡Hala! ¡Lo restruyó! Y yo también me voy, señor bicho Espera, que voy a recuperar la linterna Un segundo Linterna ¿Y Arcano tenía linterna? ¡Déjeme en paz! ¡Vaya! ¡Aléjese! ¡Imbécil! ¡Que se me cae la cámara! ¡Hostias! ¡Se me ha caído la cámara! ¡Estoy torpe! ¡Espera, espera! ¡Bicho de mierda! ¡Que torpe! ¡Le doy a la Q sin querer, tío! Yo de los tentáculos no le he visto ¡Ahí va! ¡No, tío! ¡Mira, mira esto! ¡Arcano, déjame a este momento! ¡Corre, corre! ¡Déjame! ¡Si lo estoy enfocando! ¡A ver, os tiro la mía, os tiro la mía! ¡Déjame una, déjame una! ¡Déjame una! ¡Déjame una! ¡Hala! ¡Liberado! ¿Has visto? ¡Qué bueno, eh! ¡Si! ¡Buen truquito! ¡Lo la he tirado yo! ¡Ratio láser! ¡Hace! ¡Soltame, soltame! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Joder! ¡La linterna que ha pasado! ¡Pues! ¡Puerto, larguero! ¡Lo he dado con toda la cámara! ¡Hala! ¡Está grabando, creo! ¡Está grabando! ¡Un cerebro en un palo! ¡Ojo! ¡No, Marcano, que te lo tiro! ¡Es un cerepalo! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No lo he visto nunca, este bicho! A ver, voy a dejar que me agarre un poco. ¡No le ha gustado el cerebro! ¡Hala! ¿Qué? ¡Que os pillo otra vez! ¡Que os pillo otra vez! ¡Joder! ¡Auch! ¡Estos flipi! ¡Auch! ¡Estos flipi, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Joder, Dios! ¡A mí me queda mucho! ¡Hala! ¡Ahí me queda mucha vía todavía para morir! ¡Joder, Dios! 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 ¡Lo destruyo! ¡Salten! ¡Salten! ¡Aborcado! ¡Héctor, te toca! ¡Joder, Dios! ¡Adiós! ¡Y ahora voy yo! ¡Aaah! ¡Te cojo! ¡Falle! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! ¡Hostia, la niña! ¡La niña hija de punta! ¡La niña asesina! ¡Que lo pincha! ¡Que lo pincha! ¡Que lo pincha! ¡Bienvenido, Vallecas! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Un ojo! ¡El ojo! Hay que... Cuidado que si lo ilumina se enfada, eh! ¡Míralo! ¡Cuidado que vienen orejas! ¡Que vienen orejas! ¡Que vienen orejas! ¡Que vienen orejas! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Me cago en la puta! ¡Que no lo ven! ¡No lo veis! ¡Solo lo ves tú! ¡Vienen orejas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está al lado de Héctor! ¡Lo abrazo! ¡Lo abrazo! ¡Lo abrazo! ¡Te está abrazando por detrás Héctor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí lo abrazo! ¡Ay! ¡Que te abrazo orejitas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! ¡Que te abrazo orejitas! ¡El oreja! El ojo está diferente ¡Ah si! ¡Si no lo iluminas con la cámara no se enfada! ¡Con la cámara! ¡Ah! ¡La madre que me parió! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cúbranme! ¡Que te des por culo! ¡Que viene! ¿Para dónde era? ¡Que viene! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Que me pilla! ¡Que me quiera sin estamina! ¡Que viene! ¡Que viene! No lo ilumineis, no lo ilumineis Se iluminaba Con el sonido de una melodía lejana Está allí la hija de puta, mírala, mírala Está allí ¿Quién? La niña, se ha ido para allá Para el fondo ¡Que viene, que viene, que viene rápido! ¡Corran! ¡Desen la vuelta, no miren atrás! ¡Huye, Parrales! ¡Que viene la hija de puta! ¡Ah, pero te crees que voy a mirar! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Se acabó, se acabó la cámara, Arkano! ¡Se acabó! Suban, suban ¿Qué dice? ¡El Orejas, el Orejas! ¡Es el Orejas! ¿Y qué hacemos con eso? ¡Esquivarlo! ¡Rápido! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corran, corran! Mira Héctor, ¿dónde se ha quedado? Mira, no sé dónde está Está aquí detrás nuestra ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene la orejas! ¡Cierra, corre, cierra! ¡Mierda! ¡No! ¡Que viene la orejas! ¡Que viene la orejas! ¡Que voy! ¡Corran, cerran, cerran! ¡Corran, cerran! ¡Corran, cerran! ¡Y ahora voy yo! ¡Te cojo! ¡Fallé! ¡Hostia, la niña! ¡La niña está de puta! ¡La niña asesina! ¡Que lo pincha, que lo pincha! ¡Bienvenido, Vallecas! ¡Adiós! ¡Me ha trincado, pero bien, eh! ¡Mierda de puta, eh! ¡Mierda de puta, eh! ¡Mierda cómo se va! ¡Vaila, cuchillitos! ¡El ojo que tú lo ves! ¡Cuidado, que si lo ilumina, se enfada, eh! ¡Le voy a dar una abraza a los! ¡Cuidado, que viene la orejas! ¡Que viene la orejas! ¡Que viene la orejas! ¡No lo veis! ¡Vienes la orejas! ¡No lo veis! ¡Me cago en la puta! ¡Que no lo ven! ¡No lo veis! ¡Solo lo ves tú! ¡Que viene la orejas! ¡No lo veis tú! ¡Lo abrazo! ¡Solo lo veía yo, sí! ¡Lo abrazo, lo abrazo! ¡Te está abrazando por detrás, Héctor! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Aquí lo abrazo! ¡Oh, de que te abrazo, orejita! ¡Se va, se va, se va! ¡Oh! ¡Con la cámara! ¡Aaah! ¡La madre que os parió! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Que viene, que viene! ¡Aaah! ¡Cumbraadme, cumbraadme! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Derecho, izquierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Que me pilla! ¡Está allí, hija de puta! ¡Mírala, mírala! ¡Está allí! ¡Eh! ¡Que viene, viene, viene! ¡Que viene! ¡Que viene rápido! ¡Corran! ¡Desen la vuelta! ¡No miran atrás! ¡Huye para nada! ¡Que distraza tiene Reclu para cambiar la cámara, eh! ¡De un lado para otro! ¡Ah, pero te crees que voy a mirar! ¡Grabadme! ¡Me sacrifico! ¿Que tengo qué? ¿Suerte, has dicho? No, no. Que tienes una maña para darle la vuelta a la cámara y manejarte con ella. ¡Ah! Pues... No sé. Es un don que tengo, debe ser, no sé. ¿Vos me decís lo mismo? ¡Vamos! ¡Vamos a ir a gastar como un loco! ¡Hala! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Adiós, fringao! ¡Adiós, fringao! ¡Venga, por favor! ¡Déjenme delante! Si veo un bicho le tiro esto a la cara y me graban. ¡Grábame! ¡Grábame, grábame, Arkano! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Yo también quiero! ¡Vale! ¡Ha salido lejos! ¡Jajaja! ¡Hala! Podemos avanzar. ¡Que viene! ¡Grábame! 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 ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! Me ha reventado ¡Y a mí! ¡Ah! ¡Te ha matado! ¡Joder! ¡Sí, sí! ¡Me he matado contigo! ¡Ah! ¡Qué cofones! ¡Pero qué huevos! ¡Hector! ¡Hector! ¡Sí, sí! ¡Hector! Me he quedado solo ¡Con más flow! ¡Vaya! ¡No, esto es la pelota pringosa! ¡Ya la ha gastado! ¡Bueno! ¡Tiene que estar por ahí! ¡Ah! ¡Puedo revivir con el desfibrilador! ¡Claro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Y volvieron a la vida, mágicamente! ¡Nos han revivido los dos a la vez! ¡De una vez! ¡De verdad! ¡Dame un abrazo, Arcano! ¡Dame un abrazo, Arcano! ¡Abrazos, abrazos! ¡Me pego, me pego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Curao! ¡Espera, espera! ¡Un segundo, segundo, Reclu! ¡Pasa por el láser! ¡Cuidao, cuidao! ¡Que coño! ¡Se ha hecho invisible! ¡Se ha desaparecido! ¡Ha salido una araña rara! ¡Se ha hecho invisible! ¡Ha desaparecido! ¡Espera, espera! ¡En toda nuestra cara, eh! Reclu, pasa por el rayo ¡Grabarme, grabarme! ¡Grabale! Los rayos cortan Los rayos cortan Hola, bienvenido de nuevo El recipiente de Reclu ¡Espera! ¡Se acabó la batalla! ¡Espera! ¡Se ha acabado! Creo que Reclu ha mochado Tiene pinta, sí Estoy tocando los láser ¿Y crees que si la abrazo muy fuerte así? No sé, claro es que te escurras y te dejo en los láseres ¡Ey! Eso sería un problema ¡Ay va el caracol! ¡Que susto coño! ¡Señor caracol! Cuéntenos un poco ¿Cómo se vive aquí? ¿Alguna... Algún cosa? Dame un besito, caracol ¡Oh, que besitos más grandes! ¡Ey, está suelta! ¡Señora! ¡Suélteme a llorar! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ah, pues sigue! ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Que me ves arcano! ¡Es un guarro! ¡Cochino! Claro, pues es que las... Si le invitas a llegar al cuarto oscuro... Toca el láser, decían ¡Será divertido, decían! ¡Ven, que te habrá! Dame un beso, ve Toma, 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 toma Espérate un segundo, mira Vaya Vaya Y no lo puedo grabar Me parece fatal Me parece fatal Que esto lo hagáis Cuando no tengo la cámara Eh, por eso lo hacemos Podríamos ganar... No, es replicar los espectadores Bueno, veamos... ¡Dale, cagón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Joder, como se me oye, ¿no? ¡Jajaja! ¡Hala! Podemos avanzar ¡Que viene! ¡Drabame, grabame! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Jajajaja! Vaya A ver... Mira, ahí... Ha sido cuando yo también... Vamos a mí también Sí, me da puntería Sí, ese tío... Te coge y te lanza contra otro jugador Sí... ¿Otro me escuchó así de bajito? Yo te escucho bien Yo te escucho en directo, te escucho bien No, no, no... En el... En el... Pero en el... En el fuego... Sí... Pues en esto nos hemos quedado Una pelota bling Un champón Un champón ¡Ah, buenas tías! ¡Y de la vida, mágicamente! ¡Han muerto! Nos ha revivido los dos a la vez ¡De una vez, de verdad! ¡Tírame, tírame! ¡Nos da a los dos! ¡Dame un abrazo a alguien! ¡Vale! Ahí... ¡Los rayos cortan! Ahí se ha desmayado ¡Los rayos cortan! ¡Cortan! ¡A la vida! ¡Cuidado! ¡Epa! Yo pensaba que te había dado Y había revivido ¡Epa! Yo creo que es porque estaba tocando el láser ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Todo luego recuerdo! ¡Qué susto, coño! Señor Caracol, cuéntenos un poco ¿Cómo se vive aquí? Vamos a... Hemos hecho super mega euper ¡Qué besito! ¡Está loco! 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 ¡Ah, mira! Ya tengo hecha la misión esta que tenía pendiente ¡La reclamo! ¡Me he bugeado! ¡Me he bugeado! ¿Por qué? ¡Yo te veo bien! ¿Qué le pasa? ¡Ya está! Vale ¡No! ¡No!